Hasta donde se pueda, todo lo que lo permita a los estudios, me gusta llegar a profesionales. Bueno, llegó Laura, tenéis por delante la carrera más importante de Lagosa. No importa lo que pase en meta, si son mejores les damos la enhorabuena. Pero que no sean más valientes, eh. Valientes tenéis que ser vosotros. Hola Andrés, hola Luis. Y si es aquí, a trabajar en equipo. Y ya. Y van a ir bien. A demostrar que trabajamos en equipo. De la Lea Márquez Antón. Pauro. Y que luego hay que darle la enhorabuena a otros. Pues genial, vale. A esto ya no. Nos va a aportar toda la experiencia que tiene él y Javi. Pues para nosotros es muy bien, porque nos da muchos consejos. Nos cuenta historias de cuando él fue profesional. La experiencia de cómo se rodan profesionales, de cómo se corre, tácticas, todo lo que nos aporten, es bueno para nosotros. Muy bueno. Te aporta mucha experiencia. Te quedas impactado. Da buenos consejos y es muy buen director. Nos cuenta muchas cosas de su vida profesional y muchos consejos también. Muy bien, muy bien. Tenemos confianza entre todos, con él y así se trabaja bien. Todos salimos siempre juntos y estamos constantemente juntos y nos llevamos todos bastante bien. Tienes que correr adelante. Importantísimo. Vengo diciéndolo toda la semana. Tienes que correr muy adelante bien colocado. Buscar fugas sobre todo. Intentar iniciar en las escapadas. Quiero que todas las escapadas que hay, además de 8 o 10 corredores, haya uno de Asturias. A mí me meterme en las escapadas de salida. Estar atentos a lo que se pueda decir ahí, ¿vale? Sobre todo tú, Miguel. Vas a ser el capitán. Una vez que se corran, va a haber mucho desorden. Va a haber cortes y una vez que se baja, lo que dice Javi, baja. Cogemos la general y dice la general de toboganes y ahí, si los equipos se organizan o los cortes se organizan, se va a ver dónde están ellos. Vemos un poco la actitud de la carrera, lo que va a pasar. Entonces, Miguel, si ves que hay un corte grande y tienes que decidir tirar, tú mandas. Bajo tu responsabilidad, pero con nuestro consentimiento, lo que sea, ¿vale? Tiene que caer siempre alguien para atrás, estar cubiertos y la escapada de cualquiera nos vale, lo sabéis. Ya sabemos que Iyan, Gonzalo y Iván son un poco los más fuertes. Soy un poco de todo. Ni ruedo, ni subo, ni llaneo. Si ellos tienen alguna necesidad, hay que contar con ellos. Gonzalo, Iván y Iyan. Soy como la segunda espada, la segunda baza. Intentar a la última hora estar en algún corte bueno y tratar de ver si puedo hacer algún buen puesto. Son los tres más fuertes de la selección. Ya se retrasa media hora y vais a llegar a meta a media hora más tarde. Algo daos de comer y no es importantísimo, ¿eh? Una tapandina como la de hoy puede llegar a tres horas. Si pinchan, tenemos que esperar. Hablábamos allí la actitud. Hay que estar en carrera. Hablar lo que hay, estar pendiente de los compañeros, estar pendiente del dirección. Si fallan los buenos, intentar estar ahí y si no ayudarlos en lo máximo posible. Una cosa más, tenemos una salida jodida. En el sentido de que hay un repechón bastante duro de salida. Sí, la carrera va a ser dura desde salida. Ya tenemos un repechón ahí y nada más salir. Pero si firmáis y os ponéis delante sería perfecto. Ya tenéis bastante ganas, ¿vale? Hay que rodar adelante siempre. En el giro que hay antes de empezar la subida. Y en el giro que vuelvo a ver en el circuito para entrar en la carretera más estrecha. Bueno, ahí tenéis que dejar el gas que tengáis para intentar estar con dos ventes en esta primera. Venga, suerte. Bueno, sobre todo. Y no caigáis, ¿vale? No caigáis. No caigáis. No caigáis. No caigáis. No caigáis. No caigáis. Sin nervios de momento. Bastante, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Apera! ¡Apera! Así va a cantar, así va a cantar, así va a cantar, es algo, la única femenina que teníamos, muy bien, enhorabuena, 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 enhorabuena. El recorrido, 133 corredores, toma de la seguida. Es imposible pasar. Tener a aportar y intentar ayudar y motivar a los chavales. Dice Javi que se van a hacer unos hombres hoy. Bueno, tenemos un par de ellos que tienen un nivel bueno, pero dependerá mucho de las circunstancias de carrera y de que tengan suerte, a lo mejor, cogiendo el corte. Por ser, no son los mejores de España, pero sí que lo pueden hacer muy bien. Y Jan, por ejemplo, casi seguramente será el mejor de la selección, aunque suele correr muy atrás, tiene un poco de miedo, no correr muy a la mitad. Porque hay chavales con una ilusión tremenda y con unas ganas tremendas, y otros con, bueno, pues con menos capacidad de sacrificio, seguramente. Pero que tampoco queremos tener los mejores escogedores de España hoy, ¿no? Sino intentar soportarles y crear, y son gente que están desarrollando, y que lo que se trata es que llegan a profesionales, ¿no? Y que se vayan formando y intentar nosotros transmitir todo lo que es toda nuestra experiencia. Es un poco emocionado. Esta carrera es muy, muy importante para ellos, pero no por el resultado, sino por el aprendizaje. De cara a su carrera deportiva y de cara a la faceta humana, ¿no? Aquí en la selección y en los equipos en los que compiten, lo que se les intenta transmitir, pues son valores de trabajo en equipo, una alimentación sana que pueden mantener el resto de su vida, si cuidan los hábitos y cogen buenos hábitos y buenas maneras. Y bueno, de los que hay ahí, y estamos aquí con los mejores de España, a lo mejor llegan a profesionales 5 o 6, y son 130 y pico. Pero está claro que están mejor aquí que en otros sitios, y que no deja de ser interesante que tengan contacto con el deporte y a este nivel, y sobre todo de cara a aprender, ¿no?, y a crear buenos hábitos. Quiero decir que no hicimos una selección, un grupo reducido, sino, fue abierta a todo el mundo. A todos los que tenían licencia, se hicieron las más concentraciones, y se dio por dirigir a todo el mundo, y nosotros conocerlos a ellos también. 12 corredores a cabeza de carrera, 5 y 135. 5 y el pelotón. Y medio, vamos a ver la carrera por la Neza. ¿Ha entrado alguien del equipo? Sí, Miguel y a Neza. Un chaval que lleva una progresión impresionante, no es que sea de los mejores jugadores. buena progresión, porque desde infantil hasta ahora, agarrazo mucho y mejoro mucho y bueno. Y pelotona, 35 segundos, precaución caída, precaución caída. ¡Eh, eh, eh, carrera! Es que hay de coche en coche con cojones ahora, ¿eh? Pero yo Gonzalo estaba ahí. ¡Rioja también! ¡Adiós, salió! Gonzalo, creo que... Me pareció el señor Gonzalo. ¡Bota, bota! ¡Espera, espera, espera! ¡Viva, de la tercera! También hay gente que igual ahora en categorías cabetes juveniles no son grandes corredores y ellos pues entrenando, sacrificándose, cuidándose, van consiguiendo un nivel alto y pueden llegar a ser grandes corredores. Inicio de la carrera, además es una carrera pues eso, que no hay un control como lo que estamos habituados a ver en el ciclismo profesional. Que hay equipos que controlan, que ya hay un líder, que se corre de otra forma. Aquí es un poco alocado y que no te pillen fuera de juego. Y tener gente delante para jugar tus manos. 14 corredores, cabeza de cadera. Una escapada no menos adelante y nosotros llevamos un intercalado en medio que no acaba de entrar en la escapada. En estas categorías cualquier corredor puede estar ahí delante y puede ganar y puede... El tema es ese, que si atrás se para, la carrera está adelante. Aunque no sean grandes favoritos, aunque no estén los mejores corredores del plantel nacional ahora mismo... Tiene muy buen equipo Andalucía. Cantabria tiene muy buen equipo. Ya me tiré un A2 cada uno. Y el grupo intercalado solamente resta de intercalados. Cuatro corredores, dos a seis, uno y setenta, siete a cero. Ninguno. Ninguno. Una escapada. 106 alante y unos 20 alante. En la escapada no, no hay ningún asturiano, no. Asturias a pelotar. ¡Levanta la mano! ¡Lluís! Vamos a tirar de echarlos abajo, sí, ¿no? Arrancando que no pare la carrera. Vale, para hacia atrás. Vale, para hacia atrás. Vale, para hacia atrás. ¿Qué fue lo que dijo delante? Se había caído. Él. Si tiramos, se nos acabó la carrera. Y si no tiramos, se nos acabó la carrera. Tampoco sabemos. Igual están arrancando. Igual lo están haciendo bien y no lo saben. Siguiente corredores. Saltos del pelotón. 141-1-4-1. 141, Alejandro Herrero. Vale. ¿Qué matías? ¿Están muriendo ahí en adelante? Esto no se tiene que confirmar. ¡Venga, muchachos! Venga. Ánimo, venga. A ver si le sientas ahí a un grupillo y se dice en carrera. Venga, venga. Chu, que usted es de nuestra selección, ¿eh? ¿No? Venga, venga, eh. ¿Qué tal se dio la carrera? ¿Es terminal? Estuvimos con Sara. Fue muy bueno. Dominaron la selección de Euskadi. Tenía un equipazo y la verdad que el juego, bueno, es un recorrido muy duro, la carrera muy dura. Quedamos aquí a Checho. Vamos a arrujarlo. ¡Chao! Jens, os cuente. Y Jan y Gonzalo a la tula. Luis, ahora iba en un corte que se acababa nada. Cinco segundos al pelotón. Alante le escapaba. Tira Castilla-Leo, macho. Con unos huevos. ¿Quién va aquí en este grupo, eh? Aquí va. ¿Quién va? No le vas. Y Jan va a cola. No sé si va bien o va mal, pero... ¿Va mal? Pero tenía muy mala cara, macho. Sí, sí. Espera, le pregunto. Espera, espera, que... ¿A cómo está el inicio de él? Por lo menos, este año. El año pasado nada. No, a ver. Pero es que estuve con los cadetes allí igual. No, Javi con los cadetes, sí. Un cadete es... Sí. Tenemos uno que este... Tiene nivel. Javi hizo plata y las dos. Tío, vecino mío. Empecé porque me veía a mí el tío y sí. Vamos, tío. Un cadete. Venga. Fuerte. Este no hay carrero. Carrero, muy bien, ¿eh? Estoy preparado. Asturias, alineamiento. Miguel. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Miguel. Miguel, muy bien. Estamos orgullosos de ti. Me cago en la leche. Sé que estás ahí intentándolo, ¿eh? Sigue intentándolo. Que no pare la carrera, ¿vale, Miguel? De cabeza de carrera. Pelotón Juan, 19. Sabe la gente, lo supongo. Oye, dile a Jan. Y a Gonzalo, que como no corran antes, se van a enterar. Se van muy atrás. Y a los demás, que miren a ver si arreglan el desaguisado que hicieron. Miguel. Están las. ¡Luis! ¡Luis! Desde los cinco de cabeza. Apelotón un minuto tres segundos. Siento que los quince cuadros en contactos. A ver si tengo agua. Mauro, ¿quién es agua? Mauro, agua. Yo tengo agua. ¿Qué? ¿Adelante qué? ¿Qué? ¿Debo manera? Entrar. Más. Al principio. ¿Quién va tirando ahora? Más o menos. ¿Quién lleva la pinta hacia atrás? ¿Caleares? Venga, Mauro. A ver si puedes coger un grupo y acabar. Venga, eh. Venga, ¿qué ha ocurrido? Venga. Venga. Bueno, órdenes dales. Esta es la madre de Illan. ¿No? Eh, sí. Sí, claro. Nos acordamos mucho del director que teníamos nosotros, de Manzanillo, que por desgracia ya no está aquí y fue seguramente el que más nos enseñó a los dos. A Javi, a mí. Alante. Alante aguantando Illan y los demás ya se nos van a quedar. Miguel, tranquilo. Venga, vais juntos, tranquilo. Nada mejor que tú. Tranquilo. El hombre sigue con la mentalidad de ayudar a Gonzalo. Miguel, macho, eh. Sí, mucho motor porque el hombre tiene nivel, pero no... ¿Qué tienen otros? No, 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 no. El primero al arrancar fue Miguel y el segundo piso de puente de unos metros fue Guerrero. A veces es el tipo de escapadas. Es difícil de ponerse de acuerdo y... De hecho, como han pasado la carrera, ¿no? A uno le vale, a otro no le vale. Eh, hay pocas diferencias. Yo creo que ahora se van a mover seguramente los corredores favoritos. La gente más fuerte que vimos en la Corno también. Medina, Benito, Trueba. Y lo tienen bien porque el temor que teníamos también era un poco que se hiciera una escapada de salida con mucha gente, que atrás no tirase nadie y que un poco en esa lotería de poder estar o no estar, pues que saliésemos mejor o peor parados. Al final, menos mal. Estamos otra vez en la pomada. Ahora no lo tenemos mal porque dos de los mejores corredores que tenemos están con opciones. Iván Evia y Jan Suárez. No, llevan ya años. Iván, yo lo recuerdo desde la escuela. Miguel, eres un orgullo. Eres un orgullo para la selección asturiana. Muy, muy bien, eh. Venga. Venga, Miguel, muy bien. Hasta donde puedas, Miguel, no te tengo que decir nada. Venga, Luis, intenta acabar, eh. Venga, me cago en diez. Que todas son fases importantes porque en todas aprendes y también incluso de forma, ¿no? Como persona el hecho de tener la posibilidad con el ciclismo de viajar por media España también te enriquece culturalmente. Entonces yo creo que la opción del ciclismo es una opción que no entiendo por qué ahora mismo parece que cuesta, ¿no?, hacer llegar a los chavales jóvenes. Hacer algo de ejercicio y sobre todo cuando se está desarrollando una persona, pues todos tus órganos, tus músculos, en general todo tu cuerpo. Que hacer deporte y sudar un poco y formarse y además lo que decía un poco Chechu, ¿no? Que coges aquí unos hábitos de una vida muy sana y que, bueno, que hagan ciclismo, fútbol o lo que sea, pero que hagan deporte. Los recuerdos que tengo de ciclista, que bueno, bueno, fueron muchos de profesional y otros muchos también de ciclismo de base, los más románticos y con una mentalidad así, pues como muy limpia, ¿no? En el sentido de que si salía bien, pues no pasaba nada y si salía mal tampoco pasaba nada, ¿no? En el edilismo profesional siempre hay un objetivo y hay unos intereses publicitarios y hay mucha presión, hay mucho estrés porque tienes que ganarte la vida con ello. Entonces, bueno, los mejores recuerdos son estos y, por supuesto, no renuncio del profesionalismo y todo lo contrario, vamos. Si no estoy ahí es casi porque envejecí y fue ley de vida. Cuando te lo hice atrás, te añoro precisamente estos momentos. Javi, yo pensamos que, bueno, que hubo mucha gente, ¿no?, que hizo mucho por nosotros, el ciclismo base. Gente como Manzanillo, como Jesús Rodrigo, como Coque Montero, un montón de gente que hay trabajando, muchos de ellos siguen trabajando en Asturias y nosotros tuvimos la oportunidad de ser ciclistas y de, bueno, tener una profesión reales a ellos, ¿no?, que siempre no solo no cobraban, sino que ponían dinero. Entonces, nos sentimos un poco con la obligación moral de sustituir a esa gente ahora, ¿no? Y no es fácil porque estuvimos mucho tiempo corriendo en una categoría muy complicada en la que tienes que viajar mucho, tienes que, de profesional, pasar muchos días fuera de casa y ahora Javi espera un crío y yo espero otro. Volver una moneda que hace muchos años, como dijo Chechu, pues hubo una serie de gente sin ánimo de lucro y con una experiencia grande, pues transmitírselo a gente joven y es mi objetivo. Y creo que el de Chechu, pues, parecido. Te llevas muchas alegrías de los chavales, a veces pasas ratos malos porque tienes que tomar decisiones, que hay igualdad de gente y tienes que elegir a un corredor o a otro para venirse a un campeonato, por ejemplo, o en tomar decisiones en carrera, que igual te puedes equivocar y... Y solamente ve a Yann y a... Y a Yann. Gracias. Todos en el mundo del ciclismo de base tenemos claro que la prioridad y lo más importante para esos chavales tienen que ser los libros. Cada uno tiene sus gustos, lógicamente, pero también tiene una familia que tiene que inculcar un poco y animar al chaval, darle facilidades para que haga deporte, un deporte organizado con el que puedes viajar con un club, puedes formar parte de una estructura de un equipo en la que te integras, en la que estás a gusto, en la que haces un grupo de amigos, en la que trabajas en equipo. Asturias a pelotón, Asturias a pelotón. Yann. Yann, piensa que Benito no se mueve en toda la carrera. Va a rear ahora, él, prueba, todos los buenos, tienes que estar con ellos, Yann, tienes una oportunidad única. La última vuelta con la oportunidad de ganar la medalla de oro, Yann, aprovechala, ¿vale? Yo no soy por delante. Nada, pero están a 20 y pico segundos, no van a llegar, Yann, solo tres. Tres y llevan 20 segundos, no van a llegar, ¿vale? Se va a mover la carrera, pasa pa'lante, Yann. Y lo mismo, Yann, dime lo mismo, ¿qué te dije? Atento. Sí, la hostia ves que el trajín que hay aquí en el coche mecánico, neveras, ruedas, y bueno, en este caso dos directores nada menos. Intentamos incorporar cosas nuevas y concentraciones y aportaciones nuestras, y creo que, bueno, pienso que yo si me pusiera en lugar de cualquier corredor de los que están aquí, en época juvenil o cadete, y tener dos ciclistas profesionales que han tenido experiencias y que, no sé, creo que es bonito, importante y motivante. Son buenos chavales, el sport también no da ningún problema, lo que pasa es que, bueno, nos gustaría que tuviesen un poco más de ilusión a la hora de entrenar, a veces les veo un poco faltos de motivación para el entrenamiento, ¿no? Pero hablo en general y hay excepciones. La lectura positiva es que tiene solo 17 años y tiene margen de progresión, porque hay quizás algo menos de capacidad de sacrificio y... pero en general en todas las actividades, ¿no? Vemos que Chechu sigue entrenando porque el otro día le dio una paliza a Perico Delgado, ¿no? Un poco también, un poco. Se dio, se dio en directo. Se dejó, se dejó, Pedro. Se dejó. Este es un torturador nato. Lo prometí hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace unos meses, de no volver a salir más con él y me engaño el otro día. Me salimos dos días aquí ya. Y me volvió a torturar, que salgo un poco, ¿eh? Pero a ver si cojo rutina y intento salir por lo menos dos días a la semana. Cabeza de carrera, solo el gasol 28, 2, 8. Víctor Echevarría, Navarra. Venga, bien, venga, venga. Unos grupetes ya metas, venga, venga, eh. Muy bien, venga. Buen trabajo, bien, muy buen trabajo. Está decidiendo aquí el Campeonato de España. Está decidiendo ahora, en la última subida. Bueno, tenemos una opción todavía que va a irte bien y adelante, pero igual van 70 corredores. Me sorprende un poco, ¿no? Que hasta ahora prácticamente no está decidido el Campeonato y con un final, que sin duda será de los, bueno, es de los más duros que yo recuerdo. Seguramente Javi coincide conmigo. Un poco más de un kilómetro muy duro, pues veremos arrancar a los cordones más duros. Son más fuertes, con un final muy explosivo, con repechos muy duros. Aquí hay un grupo cabecero así, un pelotón pequeño. ¿Y dónde? Donde nos queda ahora este puerto y Carameta. Carameta es una buena meta, pues es muy dura. A nosotros nos queda un corredor y es un corredor que además se defiende muy bien para arriba. Y este final, como es muy duro, pues bueno, tiene opciones de hacerlo bien. Vamos a ver al final, yo creo que el más emocionante que se recuerda del Campeonato de España, ¿no? Ataca en cabeza de pelotón, el dorsal 146. Se produce el ataque esperado. Ataca en cabeza de carrera, el dorsal 2828. Joder, ¿quién ha estafado antes? El Echeverría es el... ¿Qué tal Benito? ¿Cómo va? Ay, Ataca, a ver. No ha gastado nada en toda la carrera, a ver. A ver qué tal. Ya, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver. Se movió en... en la subida anterior, supongo que se equivocó o fue muy valiente y no va pagado. O bueno, también puede ser que no fuese bien y que, y que eso, que si se gasta la última bala. Mira, mira, allá abajo, allá abajo, justo empezando, el repecho, van a salir ahora la curva de derechas. Va otro más adelante, un Navarro, va un Navarro delante. Se barría, tío, pero saca como 15 segundos o 20. A un madrileño, a un Castilla-La Mancha. Luego un valenciano. Venga, Iván, venga. Aquí ya está, vean la máquina, vean la máquina. Venga, enhorabuena, tío. Si hiciste loco, te lo he visto muy bien, ¿vale? No estás lejos de los mejores de España, Iván, eh. Están ahí, macho, acaben de llegar. Ha ganado Navarro, Víctor Echevarría. Ahora vamos por él. Buah, no sé ni cómo he ganado. Este triunfo se lo dedico al equipo, a mi familia, que ha venido a vernos, a toda la gente que me ha estado apoyando, al seleccionador, a toda la gente que ha trabajado y a todo el mundo que me apoya, me ha confiado en mí. Sí, sí, han hecho un trabajo increíble. El mérito es de todos, de verdad. Todos han puesto ahí a tirar y... Bueno, hemos cogido la escapada, había arrancado y... no sé, he hecho la apuesta sin saber ni a dónde iba. Iba justo, iba que se me subía todo, pero... he ido a muerte y... y ya está. Al final, mira, he tenido suerte y ha ganado. Yo creo que el que ha ganado, el Navarro, Víctor, ha estado impresionante, ¿no? Y ha estado a un gran nivel, ¿no? Muy combativo en todo el campeonato. Perdiguero ha estado muy bien con su medalla de plata y Alejandro Arribas ha estado muy bien. Ha estado en muchas escapadas y muchas fugas. Los juniors han demostrado que tienen un gran nivel y la carrera ha sido dura. Ha sido un campeonato de España duro que han ganado los mejores. Sí, siempre que puedo voy. Lo que pasa es que entre los profesionales y los U23 te deja poco tiempo para asistir a la de los juniors. Pero bueno, en contacto con el seleccionador, Félix Sugalde, pues sabemos de los corredores que tienen un gran nivel. Yo creo que tenemos una generación de corredores que hace que el futuro del ciclismo esté garantizado, de ciclismo español. En España tenemos esa suerte, ¿no? Nosotros, la federación aporta su granito de arena, pero bueno, son ellos en sus clubs y en sus federaciones autonómicas los que van trabajando, ¿no? Y día a día, quizás en España no tenemos tan buenos juveniles en su 23 a nivel mundial, pero sí que luego tenemos muy buenos corredores profesionales. Bueno, te pongo el caso, por ejemplo, de Luis León. Luis León estuvo conmigo en la selección cuando era juvenil, ganó una vuelta a Valladolid, la llevamos al mundial a Lisboa, que es el gran mundial, y ahora mira dónde está, ¿no? En un rabo van y uno de los grandes corredores mundiales, con un vencedor de etapa de Tour de Francia. Igual Alberto Contador, estuvo en la selección española su 23 hace tiempo y miraba tres tours de Francia. Son corredores y, por eso te digo, estos corredores que han estado aquí en el Campeonato de España en Béjar, serán los futuros profesionales del mañana. Estamos pendientes de Óscar, de que se recupere totalmente y, bueno, Óscar es nuestro gran líder para el mundial, con un José Joaquín Rojas también en segundo plano para este mundial de Copenhague, y yo creo que la preparación de Óscar al final será la idónea. Muchas gracias, José Luis, por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por vuestra labor. Adiós.